Ad Astra Ad Astra, del director James Gray, quien recientemente dirigió La ciudad perdida de Zeta, y es protagonizada por Brad Pitt. La película se centra en Roy, un ingeniero astronauta que cuando era joven vio como su padre partió en una misión a Neptuno y jamás regresó. Ahora Roy tendrá que ir a Neptuno porque algo relacionado con la misión de su padre está ocasionando severos problemas. Voy a empezar tirando arena para variar un poco. Yendo directo al grano, a mí esta película me pareció algo pretenciosa, como que quiso copiar la esencia, la metáfora de la soledad que vimos en Gravity, pero no le salió tan bien. Porque estas metáforas eran muy obvias, era demasiado como en tu cara todo lo que querían decir con ciertas escenas. Entonces al final mucho del valor que caía del mensaje de la película se pierde, porque más allá de intentar rematar la metáfora que tuvieron trabajando durante toda la película, terminan cayendo en clichés. Y a veces esos clichés tenían comedia involuntaria. No es spoiler, en un punto Roy, nuestro protagonista, se entera de algo cuestionable que hizo su padre y queda un poco afectado por eso. Luego, el cómo empieza a repetir ciertos patrones de su papá es gracioso. El punto es que no debería serlo. Muchas de las cosas que establece la película es algo profundo que debe hacerte reflexionar, pero como les dije, cae en clichés muy obvios y, claro, ya muy vistos recientemente, además. Por eso digo que la película es pretenciosa, porque se toma muy en serio a sí misma mostrándonos de lo que está hecha como si fuera algo súper profundo y reflexivo. Tiene sus buenos momentos, de hecho, aunque haya empezado con toda la arena del mundo, a mí la película me gustó. El problema es que pierde mucho al ser pretenciosa, pero sobre todo en caer en los mismos lugares que las últimas películas que hemos visto sobre el espacio. Y tú dirás, a ver, sí que hace lo mismo, pero lo hace mejor. Bueno, pues es que no es así. Pero como les comenté, tiene buenos momentos. Al ser esta una película de introspección, pasamos mucho tiempo dentro de la cabeza de Roy gracias a la narración de la película que me pareció muy buena. Pero, como decía, pasamos mucho rato con Roy escuchando sus pensamientos. Pero de vez en cuando, cada cierto tiempo, tenemos una que otra escena emocionante donde hay tensión. Saben cómo meterle emoción a la cosa. Aunque no tenemos mucho de esas escenas, para que no se vayan a emocionar así de ¡Uy, Brad Pitt en el espacio! Porque la película no se maneja así con mucha acción, es más introspectiva. Y hablando de Brad Pitt, hizo un buen trabajo. Él siempre es excelente interpretando personajes más contenidos. De esos que a pesar de que no demuestran muchas emociones, aún así puedes entenderlos y conectar con ellos. De hecho, yo pienso que en los próximos Oscars, Brad Pitt podría dobletear nominación. Como mejor actor de reparto por Once Upon a Time in Hollywood y mejor actor por esta película. Que a ver, a ver. Honestamente pienso que por Once Upon a Time in Hollywood, de verdad que lo merece. Al menos la nominación. Y aquí, en Ad Astra, podría merecérselo por falta de fuertes contendientes. ¡Hasta el momento! Porque todavía no se estrena Joker, The Irishman. Y por ahí escuché que mi futuro esposo, Adam Driver, viene fuerte para la categoría de mejor actor. Yo nada más digo. ¡Ay, que nos desviamos! Desde el tráiler podemos notar que la película visualmente va a ser buenísima. Y lo es. Casi cada toma es un fondo de pantalla perfecto para la computadora. Y más si Brad Pitt está en esa toma. Por favor. A pesar de que algunos digan que la película peca de aburrida, a mí no me lo pareció. Peca de pretenciosa y poco original en concepto. Pero eso es distinto. A mí sí que me interesaba la historia de Roy. Quería que llegara hasta el final de todo. Y como les digo, hay varias escenas emocionantes para que no estés todo el rato dentro de la cabeza de Roy. Solo en un viaje de introspección. En conclusión, que Adam Driver debería casarse conmigo. No, espérate. ¿De qué estábamos hablando? ¡Adastra! Pues a mí sí que me ha gustado. La cosa es que esta película ya la había visto antes en una versión muy superior. Como que quiere hacerte reflexionar sobre el sentido del sentido. Pero a mi parecer no lo logra. Tiene muchos clichés y cosas risibles donde no deberían causarte gracia. Es salvada porque a pesar de todo la historia es interesante y Brad Pitt hace un muy buen trabajo. Además, visualmente está tonta con lo bien que se ve. Antes de irme, si quieren, pueden dejar el nombre de una película que me recomendarían para verla y hacerle una reseña. Y así nos vamos recomendando películas entre nosotros. Para terminar, me encantaría que se armara el chisme con su opinión o expectativa sobre esta película en la caja de comentarios. Y bueno, me voy.